Hoy despierto triste porque ya no es como siempre Ya no despertamos con las bocas frente a frente Siento como el tiempo nos engaña sin quererlo Sufro cada día por echar tanto de menos Pienso que quizás en la paciencia está el remedio Pido que juguemos a olvidarnos de este tedio Quisiera amarte más y mucho más que como siempre Prometo no negarte ni uno solo de mis días Juro no apartarte ni un segundo de mi mente Prometo amarte más y mucho más que como siempre Ya no nos decimos lo que tanto nos dijimos Ya no prometemos lo que siempre prometimos Ahora tengo miedo a pensar en el presente Creo que el pasado fue precioso aunque miente Quiero acariciarte y comprobar que es lo que sientes Busco que tus ojos hoy me miren como siempre Quisiera amarte más y mucho más que como siempre Prometo no negarte ni uno solo de mis días Prometo no negarte ni uno solo de mis días Prometo no negarte ni uno solo de mis días Quisiera amarte más y mucho más que como siempre Prometo no negarte ni uno solo de mis días Quisiera amarte más y mucho más que como siempre Prometo no negarte ni uno solo de mis días Prometo no negarte ni uno solo de mis días Prometo no negarte ni uno solo de mis días Juro no apartarte ni un segundo de mi mente Quisiera amarte más y mucho más que como siempre Prometo amarte más y mucho más y mucho más Prometo amarte más y mucho más Prometo amarte más y mucho más Y hay un abogado también y un policía rodeado de ladrones Y una princesa y una portuguesa que nada queda si se quitan los tacones ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Más fuerte! Un matrimonio bien ha venido a solo dentro la querida del marido El bien tranquilo, disimulando, ella pendiente porque ha visto un viejo amigo ¡Ella! ¡Pendiente porque ha visto un viejo amigo! Hay tres barreros, van de corbata Están casados, dos anillos de un cuadrado Tres italianas, no se recatan Se echan a suertes a los tres de las corbanas Se echan a suertes a los tres de las corbanas Y hay un decano también y un abogado también Y un policía rodeado de ladrones Y una princesa y una portuguesa Que nada queda si se quitan los tacones Y hay un decano también y un abogado también Y un policía rodeado de ladrones Y una princesa y una portuguesa Que nada queda si se quitan los tacones Y hay un decano también y un abogado también Y un policía rodeado de ladrones Y una princesa y una portuguesa Que nada queda si se quitan los tacones Y hay un decano también y un abogado también Y un policía rodeado de ladrones Y una princesa y una portuguesa Que nada queda si se quitan los tacones Y hay un decano y un abogado también Y un policía rodeado de ladrones Y una princesa y una portuguesa Que nada queda si se quitan los tacones Y hay un decano y un abogado también Y un policía rodeado de ladrones Y una princesa y una portuguesa Que nada queda si se quitan los tacones Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No te veo, no te veo, los vestidos que te pones de colores, son dibujos de tu cuerpo, morenita. Dile a mami, morenita, que afuera un hombre te espera. Dile a mami, morenita, que ya eres mujer. Dile a mami, morenita, que ya eres mujer. Dile a mami, morenita, que ya eres mujer. Música Los collares y las perlas de mi abuela, te regalo con su consentimiento. Pues me dijo que eran tuyas, morenita. Dile a mami, morenita, que ya fuera un hombre te espera. Dile a mami, morenita, que ya eres mujer. 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 ¡Gracias! No es ayer, todo parece que es ayer Es porque el tiempo vuela y no se frena Y se va y se va, y no hay manera de robar Un instante que me pueda permitir estar más tiempo así Jugando a conquistarnos y abrazado a ti Jugando a no dormir, viéndote Mirar a tantos cielos que se pueden ver Si miras desde aquí, despierto Y no sé cómo robar de tiempo al tiempo Cada día, cada noche es un momento Se escapa y no le robo tiempo al tiempo Solo sé que es infinito lo que siento Y doy gracias por tenerte y solo pienso A ver cómo le robo tiempo al tiempo Y es porque jamás imaginé que yo pudiera estar así enamorado Y sentir que hoy ya solo es un ayer Despierto y no sé cómo robar de tiempo al tiempo Cada día, cada noche es un ayer Cada día, cada noche es un momento Se escapa y no le robo tiempo al tiempo Yo no sé que es infinito lo que siento ¡Gracias! ... Tu-ru, tu-ru, tu-tu-ria Tu-ru, 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 tu-ra Tu-ru, 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 tu-tu-ria Despierto y no sé cómo robarle tiempo al tiempo Cada día, cada noche es un momento Se escapa y no le robo tiempo al tiempo Solo sé que es infinito lo que siento Y doy gracias por tenerte y solo pienso A ver cómo le robo tiempo al tiempo Tu-ru, 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 tu-ra Tu-ru, 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 tu-tu-ria Despierto y no sé cómo robarle tiempo al tiempo Cada día, cada noche es un momento Se escapa y no le robo tiempo al tiempo Solo sé que es infinito lo que siento Y doy gracias por tenerte y solo pienso A ver cómo le robo tiempo al tiempo A ver cómo le robo tiempo al tiempo al tiempo Gracias.